Quiero ir con José Báez porque ya me están aquí confirmando que lo tenemos en directo desde La Romana. José, buenas noches. Sí, muchas gracias. Buenas noches a Disburgos. José Báez en este miércoles desde La Romana con las principales. Veamos. Nos trasladamos al municipio de Villahermosa. Observen ustedes las calles en total abandono. Y que por lo tanto los residentes en este municipio continúan solicitando a las propias autoridades de la alcaldía a que deben poner todo el empeño en resolver el problema de las calles en este municipio. Las mismas se encuentran intransitable. En una última información del ámbito local, los miembros de la defensa civil en La Romana continúan capacitándose con los entrenamientos de primeros auxilios para así poder dar respuesta positiva ante cualquier eventualidad que se produzca con motivo a las navidades. Los mismos están recibiendo los entrenamientos en la estación y que con esto se preparan para poder trabajar activamente en esta temporada navideña. Eso es todo lo que tengo desde el TVO, canal 41 de La Romana para la red de noticias CDN. Reportó José Báez. Contigo, paso a los estudios. Gracias.